Fanfan, olor a lor Oror a lor, shoror a lor De nazzari, de barari, ari ali Yegelenbo, entran nalun, konazero Kominazo, komikako, zirte shtehic Hanen, talen, uruzumesta Eko minazo, komikako, zirte shtehic Tuh, 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 tuh Boro, shoror a lor, shoror a lor De nazzari, ezi g'mezi 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 g'seari Yegeno, komikako, zirte shtehic Hezi g'mezi 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 g'seari ni nazzari Con ases, con asero, ven, tal vez Decidelo que ya no te maté Usumenme, si lo y el cojo Esos, con asero, y lóvar Abre, anís, o Le cojo, es un chico Reziquin, que no te maté Cominazo, Cominazo Esos, con asero, se senta Esos, con asero, enas, con asero E te comino, esos, con asero Esos, con asero, se senta Esos, con asero, se senta De tu, 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 tu Oro, oro, lo, xoro, oro, lo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!